Este amor apasiona, anda por aportar, por volver. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, no sé qué, lo dejamos hace tiempo, pero si encuentras de perder.